Cuando ella tenía nueve años, sus padres se separan. Y ese hecho marcó un antes y un después en la vida de Amy Winehouse. Uno de sus mejores amigos que llegó a ser su manager, Nikki Chimansky, en una ocasión le dice que por favor entre a rehabilitación. Ya la estaba convenciendo y adivinen quién se opuso a que ingresara a ese centro médico. ¿Saben quién fue? Venía una tremenda gira para ella, muy importante. Todos sus amigos, todos sus cercanos, le decían por favor no hagas esta gira. No es necesario que realices esta gira. Van a venir más, más adelante. Nadie quería que realicara esta gira, salvo una persona, su padre. Su padre fue quien dijo, no, esta gira no se cancela. Para el padre Amy Winehouse solamente representa un ingreso. Entonces lo mismo como esté ella, la vamos a llevar igual. Aunque sea un espectáculo obsceno y decadente de presentar a un artista en las condiciones en las que se encontraba ella. La gente debió darse cuenta que ella estaba muy enferma y que necesitaba ayuda. Pero nadie se acercó a ayudarla. Este programa es producido por David Bonalde. Engañó a la madre de Amy y las abandonó a las dos para irse con otra mujer. Amy era una persona muy pegada a su padre y gracias a él, ella le agarró gusto y pasión a la música. Ya que desde pequeña su padre le colocaba músicas de Tony Bennett, Frank Sinatra y Billie Holiday. Por eso es que se le puede apreciar en una foto junto a él donde sale Amy con el dedo pulgar en la boca. La foto habla por sí sola. Mi madre tuvo a sus hijos y los crió ella sola porque cuando mi padre estaba ahí realmente no estaba. Nunca estaba para las cosas importantes. Y me refiero a cuando nos portábamos fatal. No nos vamos a la cama. Mi padre nunca estaba para decir, hacedle caso a vuestra madre. Eso nos faltó. Decía que trabajaba. Conocí a otra mujer cuando Amy tenía 18 meses. Trabajábamos juntos. Tuvimos una aventura. Pero pasaron nueve años antes de que me fuese de casa. Fui un cobarde. Pero sentí que Amy lo superó muy rápido. Yo siempre estaba sonriendo. Era muy dulce, muy nerviosa y muy buena hasta que... cumplí nueve años. Ella quedó a cargo de su madre Janice, la cual era una farmacéutica y se la pasaba trabajando y no tenía tiempo para Amy. Era una madre totalmente sumisa, sin carácter y muy suave. Amy le pedía que fuera más dura con ella ya que prácticamente nunca la corrigió y Amy hacía lo que ella quisiera. A través del abandono de su padre, quien era el que tenía la tutela, Amy se hizo un piercing en la nariz. Comenzó a maquillarse, cambió su manera de vestir y a través de eso fue expulsada del colegio. Cuando mis padres se separaron pensé, puedo ponerme lo que quiera, decir tacos, maquillarme... Esto mola. Me hice un tatuaje, piercings, me saltaba las clases y me iba con mi novio. Mi madre venía a casa del trabajo a la hora de comer y yo estaba tirada con mi novio. Amy solía decir, mamá eres tan blanda conmigo que siempre me salgo con la mía, deberías ser más dura. Yo asumí aquello. No era lo bastante fuerte para decirle, para. Amy tomaba medicamentos para combatir la depresión y también empezó a experimentar con las autolesiones. Cuando Amy tenía 14 años, la llevaron al médico y le mandaron antidepresivos. Tomaba ser chat. Me volvía una pirada y una despistada. No sabía qué era la depresión. Sabía que a veces me sentía rara. Les pasa a los músicos, por eso escribo música. Hay mucha gente que sufre depresión y no tienen manera de expresarlo, ¿sabes? No pueden tocar la guitarra durante horas para sentirse mejor. La separación de Mitch Wayne House, de toda su familia, de verdad que devastó a Amy, porque ella no vio ninguna señal de esto. En un minuto tenía a su adorado papá, al siguiente no estaba. Quizás dejó una herida muy profunda y duradera, que Amy tuvo por el resto de su vida. En el año en que su padre se fue, Amy experimentó con las autolesiones. Amy tenía 9 años, que es una edad muy temprana para tener este tipo de comportamientos. Amy agarró la música como una forma de escape. Lo hacía para desahogarse y por pasión. Luego su padre comenzó a acercarse mucho más a Amy una vez que obtuvo fama y fue conocida en Londres, ya que estaba más enamorado del dinero que de su propia hija. Él luego sacó un disco e intentó ser cantante. Se quería hacer el Frank Sinatra, pero lastimosamente fracasó. Mitch Weinhaus. Gracias. Gracias. Que sea. Porque, ya sabía como se estaba buscando lanzar su carrera en el de aonde de Amy. Que lo hicimos. Número 2 El padre de Amy fue el que se interpuso a enviarla a rehabilitación En el año 2007 Amy estaba pasando por un mal episodio Y para nadie fue un secreto que cambió de una manera impresionante Esta era la Amy del año 2004 y esta pasó a ser en el año 2007 Sus amigos más cercanos y su manager Nick Chimansky estaban muy preocupados por la situación que Amy padecía Ya que en ese entonces Amy estuvo a punto de fallecer Él tiene todo planificado para enviar la rehabilitación y una persona se interpuso Y su nombre es Mitch Winehouse, su padre El manager de Amy estaba totalmente sorprendido Y él da unas fuertes declaraciones donde lo cuenta absolutamente todo Accedió a ir a rehabilitación La llevé a un especialista Decía, no quiero hablar de ello, iré si mi padre me lo pide Habíamos hablado con Mitch, lo teníamos todo planeado Se convirtió en una cría Se sentó en el regazo de su padre y le abrazó Les dije a los managers, no tiene que desintoxicarse, está bien Mi padre dijo, estás bien, no tienes por qué ir Y yo dije, voy, hablo con él y nos marchamos No tenía que ir a desintoxicación Creo que perdimos una grandísima oportunidad en ese momento Hay casos en los que tienes que ir dos o tres veces Pero ella no era una estrella Los paparazzi no la perseguían Podríamos haber destruido Back to Black Ese disco no debió salir Y ella hubiese tenido una oportunidad de que la tratasen profesionales Mucho antes de que el mundo acabara adorando Al parecer el padre de Amy no le convenía que ella estuviese sana y recuperada Ya que no iba a poder dar los shows que Amy hacía en los escenarios Donde más de una ocasión ella tiraba los tragos El micrófono Derramaba lágrimas en público Se caía en el escenario y no tenía control de sí misma Lastimosamente eso vende demasiado Ya no iba a ser la polémica Amy Winehouse Que día a día alimentaba las paparazzis Y aparecía constantemente en los medios Número 3 Su padre la subía obligatoriamente a los escenarios en muy mal estado Amy Winehouse en más de una ocasión no quiso dar más conciertos Ya que no se sentía muy bien de salud Pero esto al padre no le importaba en lo absoluto Venía una tremenda gira para ella muy importante Todos sus amigos, todos sus cercanos Todas las personas que se preocupan de la persona No del artista Le decían por favor no hagas esta gira No es necesario que realices esta gira Van a venir más, más adelante Nadie quería que realizara esta gira Salvo una persona, su padre Su padre fue quien dijo No, esta gira no se cancela Una amiga de Amy que habla justamente de esta gira Y la imagen del papá Mitchell estaba con nosotros en el hotel Le dijimos, por favor, haz algo ¿Qué hago? Es su trabajo Quítale el pasaporte, haz algo para que no pueda irse de gira No puedo, la gira está confirmada Así que entré en su habitación, robé su pasaporte Y me dijeron, ¿por qué has hecho eso? Tiene que ir a América ¿Por qué lo has hecho? Estaba aburrida del repertorio Y ya no le parecía importante Pero como era una gran estrella Tenía mucha presión sobre ella Tenía que seguir tocando Back to Black No quería hacerlo No quería Le dijo a todo el mundo que no quería Pero tenía que hacerlo No podía esconderse Pero necesitaba escapar En cuanto supo que se aproximaba a la gira Se emborrachó Lo hizo para no tener que hacerla Amy se quedó inconsciente Dormida en el sofá La metieron en un coche Dormida Se despertó en el aeropuerto Y la metieron en un jet privado En este concierto Amy llegó muy tarde Los fanáticos estaban muy preocupados Y le preguntaron al equipo de gira Que si realmente Amy estaba allí Ellos confirmaron que sí había llegado Que Amy estaba en el camerino llorando Y que su banda estaba intentando sacarla Aproximadamente una hora después Ella subió al escenario El público no era el mejor Todos habían bebido mucho Y eran bastante ruidosos Atentos Amy Winehouse en Rock in Rio Estos son sus primeros pasos Encima del escenario Wall Stage El escenario mundo Amy Winehouse en directo Rock in Rio A través de la 12 Televisión Española Está hecha una pena Mira qué cara No sabe ni dónde está Mírala Canta o devuélveme el dinero Canta Pero por qué siguen haciendo Que se suba a un escenario Porque seguro que su manager Sabe que tiene un problema Se suponía que iba a hacer Un regreso a lo grande Y lo ha arruinado por completo Para el padre Amy Winehouse Solamente representa un ingreso Un producto Claro, un producto Porque entonces lo mismo Como esté ella La vamos a llevar igual Aunque sea un espectáculo Obsceno y decadente De presentar a un artista En las condiciones En las que se encontraba ella Dejan de ser padres Y pasan a ser manager Pasan a ver a sus hijos Es su hija Claro Así de simple Y él trata a su hija Ya no como una hija Sino como un producto Aquí me llega dinero Y no puedo aprovechar Número 4 Llevó a su hija A una playa A recuperarse Con engaños Y con el fin De lucrar con ella Para nadie Para nadie es un secreto Que las paparazzis Y la prensa Atacaban constantemente A Amy A tal punto Que más de una ocasión No aguantó tanta presión Y colapsó Eran unos buitres con ella Y lo hacían simplemente Por ganar dinero Con sus noticias amarillistas Ya que Amy en ese entonces Estaban en el ojo del huracán Y la vigilaban Las 24 horas al día Amy decide ir A una pequeña isla En Santa Lucía A recuperarse Y poder estar lejos De todas esas personas Que la perseguían Quería estar en paz Conectarse con la madre tierra Y los animales Pero su padre Hizo algo Que la decepcionó Por completo Estamos con una mujer Que toca la gloria En la música Tiene todos los premios Que necesita Toda la fanaticada Por otro lado Está tratando de luchar Contra sus adicciones Tiene los paparazzi encima O sea De verdad fue un momento En que ella no aguantó No aguantaba la presión ¿Qué necesitaba en ese momento? Probablemente La ayuda de su padre Padre que ella decía Me calmo cuando estoy Al lado de ella ¿Qué es lo que hace el papá? Y esto de verdad Es para no creer Que su padre Vende su vida Firma un contrato Para hacer un docu-reality En ese momento De la vida de Amy A ese nivel de exposición Carlos Estamos hablando A ese nivel de mercancía Como lo decíamos ayer Este docu-reality No solamente la expuso Sino que también Generó un quiebre Con su padre Generó en la mente En el corazón Y en la conciencia de Amy El decir Oye Parece que mi papá Efectivamente no me quiere Como una hija Parece que efectivamente Me quiere solo Como una moneda de cambio Tenemos unas declaraciones Que hablan De la molestia de Amy Justamente Con Mitch Su padre A raíz de este docu-reality Hace seis meses De hecho quedó grabado De hecho quedó grabado Y fue sacado En el documental De Amy De Asif Kapadia Papá Si quieres dinero Te lo doy ¿Por qué cuentas La historia de tu vida Si es la historia De la mía? Ella quería a su padre solo Pero él no venía solo Aparecía con cámaras Y técnicos de sonido Número 5 Luego de la partida De su hija Él comenzó a lucrar Con ella El 23 de julio Del año 2011 A las cuatro y media De la tarde Anuncian la pérdida De Amy Winehouse La encontraron sola En su apartamento Ya que Amy Jamás tuvo a alguien Que la cuidara Estaba completamente A la deriva Y sus padres No estaban con ella Estamos hablando De Amy Winehouse Una artista famosísima ¿Por qué su padre Que era su O el manager No habían contratado A una enfermera Un chaperón Exacto Alguien que le preparara Comida Sino que el guardia Tenía que ir a comprar Comida a la esquina Y traer comida Para los dos Entonces ella estaba Totalmente abandonada Estaba sola Ingiriendo alcohol Se fue quedando dormida Se quedó dormida Y nunca más despierto La herencia pasó A manos de su padre Mitch Winehouse El cual creó Una fundación Para personas Con problemas de alcohol Y de sustancia Que es lo menos Que pudo haber hecho Rescatar a otras personas De sus adicciones Cosas que nunca hizo Con su hija Limpiara un poco Su conciencia Después su padre Comenzó a sacar libros A la venta Documentales Y se iba de giras A nivel nacional Con imitadoras De Amy Y en estos momentos Se está subastando Y vendiendo Toda la ropa De Amy Winehouse ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios Suscríbete a nuestro canal Dale like Comparte para más Estaremos subiendo Más contenido Muchas gracias ¡Gracias!